Música Mi nombre es Teresa Rivera Castro Estuvimos viviendo en San Isidro, de San Isidro los venimos a Puerto Viejo, de Puerto Viejo los venimos para acá Aquí nosotros le hemos sembrado guineo, queyuca, caña Maíz, frijoles, todos sembramos aquí Yo desde la edad de 19 años que yo me junté con el marido mío, yo fue a sufrir con él Él se hacía de otras mujeres y desde entonces ya comenzamos al problema con él Me salieron tres hembras, pero yo nunca pensé pues que él podía manosear a la chaval Mamá, ponele cuidado a mi papá, dice con Alicia, ponele cuidado, me decía mi papá es bien bandido, a mí me molestaba Entonces yo así caminaba, yo salía, yo venía rapidito, ponele cuidado a él Era una señora que no podía salir ni a la iglesia, su hija la mantenía en la casa encerrada trabajando en el campo De alguna manera se sentía amenazada Y muchas veces esto la sociedad lo ve como que las mujeres se vuelven consentidoras de las situaciones de violencia que viven La gente en la comunidad decía, ella sabe que su marido viola a su hija, pero ella no lo quiere denunciar Era difícil, yo le decía, yo ya no quiero seguirte, ya no quiero seguirte, me voy a apartar Pero él siempre me seguía y él siempre me seguía Entonces yo dije yo, hombre, dicen que está funcionando la comisaría de la mujer, yo voy a ir Fuimos captando y viendo la necesidad de crear una organización de mujeres que les apoyara con el tema de la violencia Pues ella escuchaba programas de radio de nuestra asociación Y como ahí le damos consejería a las mujeres que pueden hacer en ese tipo de situaciones Parece que la señora tomó valor y dijo, ya no más Y ella con lágrimas en sus ojos dijo, no sé qué hacer, dependemos económicamente de él Me amenaza que si yo hablo me va a matar a mí y a mis hijas Y yo tengo miedo y no sé qué hacer Para empezar le ofrecimos el albergue, porque una vez que ella salió de su casa a contar su historia Ya no era posible que regresara a su casa Se dio la intervención de ley que había que hacer, las investigaciones Se hizo la captura del hombre Y bueno, y se llevó a un juicio donde el hombre fue condenado a 12 años de prisión Y también se logró que las tierras que estaban a nombre de él pasaran a nombre de la señora Era difícil, solamente ellas, porque si me iban de otras abogadas no me iban a hacer nada Aunque me quedé sola, pero ya he descansado en esa manera Gracias a ellas tengo casa Y tenemos pues donde estar, si quieren, pedacito Aunque, muy poquito, pero, ni siquiera conformamos con el pedacito ¿Qué? No 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 Gracias por ver el video.